Hola amigos, mi nombre es Liz Mogollón y bienvenidos de nuevo a nuestros tutoriales aquí en nuestro canal de YouTube y también a través de nuestra página de Facebook. Hoy les traigo un tutorial rápido, express, que lo pueden hacer en menos de un minuto con tinta china, hilo y un blog de dibujo. Súper fácil para trabajar como texturas de flores y formas abstractas con este tutorial. Este tutorial está inspirado en el artista de Instagram, Belén Torres, que se las recomiendo para que la visiten y bueno, antes que nada y antes de empezar y antes de comentarles los materiales, recuerden que estamos en nuestros cursos vacacionales y estamos también en inscripciones de cursos presenciales, permanentes y online. Así que si deseas aprender estas técnicas de dibujo, de manga, de cómic, de caricatura o si te quieres enfocar en dibujo realista o artístico, estos son los cursos para ti. Te dejo la información de nuestras páginas de internet. Los materiales que vas a necesitar son muy sencillos. Vamos a trabajar con tinta china, también pueden utilizar acuarelas. Vamos a trabajar también con hilo y con un blog de dibujo que puede ser de cualquier papel, durex, etc. Dependiendo del papel va a cambiar la textura y las formas que le va a dar, así que eso hace mucho más interesante este recetado. ¡Empecemos! Muy bien, y vamos a empezar con nuestros materiales, recuerden la tinta china, el hilo y nuestro blog de dibujo. De acuerdo a papel nos va a generar diferentes tipos de texturas. Esto que vamos a hacer es que vamos a sumergir el hilo dentro de la tinta china. Nos podemos ayudar también con un pincel y la idea es que quede cubierta con bastante tinta. Y ahora en este segundo paso verificamos que el hilo haya quedado bien cubierto por la tinta. Nos ayudamos como les mencioné con el pincel. Y luego de esto lo que vamos a hacer es ir retirando poco a poco el hilo. Dejo que caiga sobre el papel y lo voy girando, le voy dando como algunas vueltas. Lo pueden hacer con la forma como ustedes quieran que caiga. Y voy a dejar un poco de la tirilla del hilo por fuera del cuaderno de nuestro blog. Y voy a hacer una presión fuerte con mi mano. Y poco a poco lo que vamos a hacer es ir jalando, como lo están observando en el video, después de hacer esa presión ir jalando el hilo poco a poco. Hasta que el hilo vaya saliendo por completo. Una vez que realizamos esto, ya tendremos el resultado de nuestra obra, de arte, de nuestro dibujo. Y aquí está, fíjense que nos generó una textura súper súper interesante, muchas tramas, diferentes formas, en fin. Yo sé que ya están súper antojados de probarlo. Así que pueden intentarlo con muchas formas, con diferentes texturas, dándole diferentes formas al hilo. Con acuarelas también. Y me encantaría ver los resultados de sus trabajos porque se pueden lograr acabados muy interesantes que le pueden funcionar muy bien a sus trabajos de ilustración o a sus composiciones artísticas. Manito arriba, si les gustó el video, se viene un tutorial sobre cómo dibujar rostro realista, así que no se lo pierdan para nuestro próximo video. Les mando un besito y los esperamos en nuestra Academia Manga College.